Seguramente desarmaron lo que tenían y lo construyeron en la balsa Con casi todos los recursos que tenían en sí De las paredes metálicas que les habrán quedado León Raptor Están haciéndola exactamente igual que la tenían la base Está bien aprovechada, lo que le dejamos lo deben aprovechar Alguna diferencia le tienen que hacer porque si no la conocemos La madre pájaro de mierda